Quiero escuchar tus palabras Guardarlas en mi corazón Y contemplar tu mirada Abrazarme a tu amor Y estar en el lugar Donde puedo respirar tu presencia Y quedarme nada más Voy Tras de tu corazón Amándote Buscándote Voy Tras de tu presencia Adorándote Adorándote Quiero habitar en tu casa No existe Nada mejor Quiero adorarte De cerca Y conocer tu corazón Hoy Y estar en el lugar Donde puedo respirar tu presencia Y quedarme nada más Voy Voy, tras de tu corazón, amándote, buscándote, voy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote. Eso es mi mayor placer, eres el irresistible para mí. Jesús, ven a este lugar, quiero tocar tu corazón, yo voy, tras de tu corazón. Amándote, buscándote, voy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote. Adorándote, voy, tras de tu corazón, amándote, buscándote. Amándote, voy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote. Jesús